Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugabi, bienvenidos a este nuevo video Hoy que los tiempos cambiaron, quiero hacerlo yo también, esta vida de pecado nos ha orillado a olvidarnos de él Tú siempre has estado a mi lado Jesús y te lo agradezco, muchas gracias mi Dios, pero vengo a pedirte a rogar, suplicarte, perdóname Señor Hoy que los tiempos cambiaron, quiero hacerlo yo también, esta vida de pecado nos ha orillado a olvidarnos de él Tú siempre has estado a mi lado Jesús y te lo agradezco, muchas gracias mi Dios, pero vengo a pedirte a rogar, suplicarte, perdóname Señor Jesús, Jesús, perdóname Jesús, Jesús, escúchame Jesús, ayúdame Jesús, Jesús, de Nazaret Jesús, Jesús, perdóname Jesús, Jesús, escúchame Jesús, Jesús, ayúdame Jesús, Jesús, de Nazaret De Nazaret De Nazaret De Nazaret Jesús, 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 de Nazaret Jesús, Jesús, perdóname, Jesús, Jesús, escúchame, Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús, Jesús, de Nazaret De Nazaret De Nazaret